El barrio Virgen de Fátima La vez que pasamos los podemos ver. El año pasado cuando vinimos recién estaban comenzando, allanando el terreno, todo. Bueno, coméntenos un poco cuál es el grado de avance y la cantidad de casas que vamos a poder tener. Bien, el barrio en su principio iba a contar con 71 viviendas, después se sacaron dos viviendas más, hubo unas modificaciones y ahora el barrio va a contar con 93 viviendas. En esta etapa que estamos, estamos ya en una etapa casi de terminación de interiores de vivienda. Falta la parte de urbanización, que son calles, parquización, un poco más de vereda y plazoletas. Pero bueno, por eso decimos que estamos en un 70% o 75% de obra. Claro. Se ha trabajado mucho más con trabajo o con detalles de la vivienda que ha tenido muchas mejoras. Esto ha sido una de las mejoras, poner yeso, cielo raso y muro, carpintería de aluminio, va a contar con piso cerámico. Y bueno, de hecho, como ven, por fuera va a contar también con un pergolado, que son pocas las viviendas, digamos, a nivel provincial, que se pueden ver o realizar, hacer de alguna manera, que cuenten con los pergolados. Es algo poner lo tradicional con algo moderno y buscarle también el lugar, la zona, para que sea más llamativo, digámoslo así, que en la zona lo amerita, en los cerros, zonas muy cordilleranas, queda justo para este tipo de fusión de materiales, ¿no?, entre lo tradicional y lo moderno. Exacto. Bueno, en este momento estamos situados en lo que es parte de la cocina, digamos. Claro, esto cuenta con una cocina comedor, ¿sí?, que esto tiene superficie 520 x 440, ¿no?, que es la superficie de esta cocina comedor, ¿sí? Y luego va a tener emplazado de cocina, mesada, termotanque y heladera acá en este costado. Esta parte, o este tipo de obra, va a ser novedoso en Hatcher porque va a contar que esto va a ser todo tifácil, o sea, va a ser todo eléctrico, desde la cocina, termotanque, va a tener, va a ser un poco más moderno también y va a tener un ahorro importante en cuanto a lo energético, ¿sí? Va a contar con un panel solar y, al ser trifásica, la pilastra de esto hace también que haya menor consumo, o sea, no se gaste tanto. Exacto. Tiene esas cosas que, como decía al comienzo, moderno. Que combina lo tradicional con lo moderno. Con lo moderno, ¿sí? Exacto. Así que es muy bueno. Lo otro tiene que ver que el punto que fue elegido, o sea, por zona, ¿sí?, un lugar muy lindo, muy a la entrada de Hatcher, muy visto. Si pasan por la ruta 150, es uno de los barrios que lo van a poder apreciar, se ve. Si pasan por Agustín Gómez igual o por calle Florida, tiene mucha salida, muy rápido para descongestionar, ya sea vehicular o peatonal, se puede transitar de forma segura y rápida, ¿sí? Exacto. Así que tiene una superficie, el terreno de la vivienda de 400 metros cuadrados, más o menos, ¿sí?, de 62 metros en superficie de vivienda y lo demás es espacio para construir y fondo y frente. ¿Cuántas manzanas cuenta el barrio y seguramente, como todo, también encuentra con un espacio verde, una pequeña plazoleta? Claro. Este barrio le cuenta con, da comienzo con la manzana A, que está sobre calle Agustín Gómez y avenida Perón, y luego hacia el sur va a contar con la manzana B, que está emplazada sobre calle Florida. También hacia el oeste con la avenida Perón, después sigue hacia el este y se encuentra con un lateral de la manzana C, que luego encuentra un espacio verde que va a limitar con barrio frontera y hacia el norte otra vez, retomando norte y límite de barrio frontera va a encontrar la manzana F, que esa cuenta con 18 viviendas, ¿sí? Y una de las manzanas que está próxima a construirse, que es la manzana G. La manzana G va a contar también una cantidad de 20 viviendas. 20 viviendas, ajá, exactamente. Entonces, si contamos las manzanas, tenemos 4, 5, 6 manzanas. Exacto. Con 6 manzanas. Don José, las viviendas que son destinadas para personas con algún tipo de discapacidad, ¿es muy parecida a esta o son todas iguales? Es el mismo prototipo de viviendas, ¿sí? Es el mismo prototipo. Nada más que se encuentran con lugares estratégicos, por ejemplo, en las esquinas, sobre Agustín Gómez vamos a tener dos viviendas y sobre Calle Florida va a contar con dos más. Eso es importante, claro, los lugares estratégicos. Es estratégicos, sí. Prácticamente para mejor salida, un lugar donde la persona con discapacidad se pueda manejar con total comodidad. Exacto. En cuanto a los trabajadores, nosotros el año pasado, usted me contaba que al inicio de la obra se inicia con determinado número de trabajadores y cuando se va finalizando la obra, exactamente parecido el mismo número. Claro. ¿Eso se debe a qué? Y bueno, ¿en la actualidad cuántos son los trabajadores? Y hemos visto algunas caritas cachayeras también. No, de hecho, la obra tiene, le diría que el 90% de caritas. Ajá, mano de obra de acá de Cachán. Solamente se trae la persona que hace yeso o maneja vehículos como todo, maquinaria pesada, que es manitudo, retroexcavadora, la planta hormigonera. La gente de acá todavía ese tema no lo conoce bien, pero gracias a Dios hemos tenido suerte. Gente muy colaboradora, que algunos se han animado ya, andan en Manitú, otros en Bolquetas. Ya pusimos el primer plantista también para que para futuro le sirva, porque esta empresa está muy mecanizado, o sea, tiene todo a través de mecanismos, o sea, cuenta con Manitú, cuatro volquetas, una retro, una mini cargadora, un tanque regador, también en batea, en fin. Para el tamaño de obra está muy mecanizado, o sea, se alivian y se realizan las tareas de forma muy práctica y muy rápida. Tal vez muchos mecanismos dirán que son menos personas, pero la gente también se debe adaptar a la maquinaria. Exacto, es así. Esto es, hablamos de cosas modernas y bueno, son tiempos modernos donde hay que ir. Que merita el cambio. ¿Y cómo es el nombre de la empresa? Este es Mario Foroni, Construcciones. Y el tiempo de entrega aproximadamente, sabemos que por ahí los tiempos, tal vez por alguna contingencia, algo más, se van atrasando, pero más o menos una fecha probable de entrega quizás. Nosotros, la primera, en primera instancia eran 18 meses, de las 71 viviendas. Luego salieron dos viviendas más que se modificó un poco en la manzana A. Y después un terreno que estaba ubicado dentro de lo que ya estaba estipulado construir, que estaba en una, digamos, lo hacía en una querella, en algo que no había salido. El IPB lo pudo sacar y se van a realizar 20 viviendas más. Así que yo pienso que tal vez estamos llegando cerca de los dos años. Bien. Después de todo, de la larga lucha, de haber pasado epidemia, bueno, un tema económico también que hace que uno no pueda llegar a ser, digamos, tan práctico, tan versátil, tan ágil, porque las cosas se han movido de lugar, digámoslo así, en donde cuesta conseguir el material. En donde nosotros teníamos estipulado traer, no sé, 10.000 varillas de hielo y no las podíamos traer porque, bueno, los costos se encarecieron. Exacto. Y se le dio mucha prioridad también a lo de la pandemia. La gente lo que desconoce a veces es que para hacer el hierro se ocupan ciertos hornos que se ocupa mucho oxígeno, mucho gas para hacer el hierro, ¿sí? Claro. Entonces, eso demandó tiempo que, en un momento, que escaseó, sobre todo el hierro de sed, que es el más delgado que se hace el estrión. Y eso terminaron muchas empresas con inconvenientes, ¿sí? Ahora, bueno, se ha liberado eso, pero bueno. Sí, recordemos que estábamos en fase 1 y eso, si bien algunas empresas no pararon, pero sí demandó menos cantidad de personal y eso también, bueno, obstaculizó bastantes obras, ¿no? Claro, sí, esa fue una de las cosas. La continuidad, digamos, que no es del 100%. Y nosotros, bueno, tenemos unos horarios de obra diferentes a cualquier otra empresa, por ejemplo, si usted mira la hora, que es, va a ver que todavía estamos trabajando. Sí, son casi 7 de la tarde. Casi 7 de la tarde, bueno. Y entramos 8 de la mañana, o sea, paramos una sola hora de almorzar y luego volvemos a las 14 horas. Esto hemos tenido muchas críticas, porque la gente, bueno, no estaba un poco acostumbrada a tomar estos horarios extendidos, pero luego... Se fueron acostumbrados. Se fueron acostumbrados, así que, bueno, bien para ellos y bien para la comunidad en sí, porque esto, yo siempre digo lo mismo, esto es para el bien común del cachayero, ¿no? Exacto. El que vive acá. Exacto. Uno luego se va a ir, le toca hacer otra tarea en otro lugar. Porque usted, don José, no es de acá de Hacha, el oriundo, ¿no es cierto? No. ¿Usted vive en capital de San Juan? En la ciudad de San Juan, sí. Y venir hasta acá a hacer 5 días, pero que sean 5 o a veces 6 días, pero que valgan la pena. Exacto. O sea, que tenga un desarrollo o un movimiento a la obra que lo amerite, o sea, que se note, que venimos, somos poquitos los que venimos de la ciudad, somos 5 personas nada más, pero que amerite que esto se trabaja y en serio. Exacto. Y mucho. Es así. Y no lo digo porque justo hoy tocó un día extendido, esto es siempre. A veces que hemos trabajado hasta los días sábados, por cuestiones que contamos con la responsabilidad. Primero la responsabilidad. Exacto. Ser una persona, y las personas se tienen que acostumbrar a ser responsables, por las fechas, Por los términos del gobierno. Por los términos del gobierno, porque el gobierno no va a salir a cambiar de idea o a extendernos los plazos porque nosotros, digamos, no tuvimos suerte, ya sea con el material o con el personal. Tenemos que ser muy objetivos, muy rápidos en pensar y realizarlo con las fechas estipuladas. Y hablando del gobierno, me decías recién fuera de cámara que quizás mañana, mañana sería día martes, llegaría la gente del IPB acá. Sí, viene gente del IPB, lo visita, lo sigue día a día, mes a mes. Y son días, me imagino, un poco intensos cuando viene a visitar. Sí, porque viene gente que en realidad viene a ver, o sea, si realmente las cosas que se han pedido y que se han, digamos, realizado o pedido para el IPB, que estén puestas en obra. O sea, que si lo que se pidió y por qué se pidió un plazo de obra o una extensión, bueno, por qué la pedimos y por qué demoramos. Exacto, exactamente. Es justificar un poco, ¿cierto?, los tiempos. Los tiempos, exacto. Y por último, ¿podríamos visitar un poquito las piezas? Sí, las habitaciones, claro que sí. Le quiero mostrar más o menos a la gente que, bueno, tiene una entrada de luz increíble que a mí me parece súper lindo. Tenemos una ventana con la puerta acá, otra entrada con ventanas, ahí igual. La entrada de luz es muy linda, don José. Sí, al tener piezo y contar con, digamos, con muchos espacios de abertura, da muy buena iluminación. Exacto. Ustedes ven el horario de la tarde. Sí, está. Todavía está muy claro. Muy claro, exacto, exactamente. Esta casita va a contar con la habitación principal, que es esta. Y esta habitación va, ya tiene uno de los, de las descargas, que es para descargar los aire acondicionados, que esto ya está todo listo. Que ya viene listo, ya, para que la gente no venga y rompa y coloque ahí el aire. Está todo pensado. Todo pensado, sí. Esta es carpintería de aluminio, o sea, que va a tener ventanas de corrediza, corrediza, no son a hojas, no abren, sino que son corredizas, sí, con celosía y rejas. Bien, perfecto. La segunda habitación también tiene las mismas dimensiones que la primera, y digamos que cuenta con lo mismo, sí. A diferencia de otras viviendas, esta es una de las viviendas que no lleva la ampliación, digamos, hacia atrás, sino que va hacia el frente. Hacia el frente. Hacia el frente, ajá. Bien, perfecto. Pero, son 65 metros, 67 metros, perdón, de superficie habitacional. Exacto, exacto. Y acá estamos viendo el frente también, la verdad que es muy lindo. Ya la familia tiene el perro, ya. Ya llegó el perrito, ya. Esta es la parte donde después amerita que vaya alguna de las habitaciones. Ajá, claro. Acá adelante. Claro, como una proyección para... Claro, cuenta con un... con 7 metros hacia la vereda municipal. Y después cuenta con... desde frente hacia el fondo, con 32 metros de larga, ¿no? Claro, claro. Por 11 de ancho. Por 11 de ancho. Esa es más o menos la superficie del perro. Es bastante importante la superficie que me está diciendo. Si bien está trabajada la casita, en este momento, a esta altura estamos con, como les decía al comienzo, un 70% de esto le falta. Todavía le falta el pergolado, faltan terminaciones de piso, recuadro, ¿sí? Un salpicado que va por fuera, exterior. Pero el piso que va de cerámica, por eso digo, vuelvo a repetir, que está un 70% de la vivienda, ¿sí? Pero, y cuenta con la parte ya eléctrica, de recorridos eléctricos, de cloacas, ¿sí? Toda la parte sanitaria y, por ende, esta vivienda le falta, una vez que ya demos por terminados los pisos y, bueno, y toda esa cosa, va la parte artefacto y iluminaria. Iluminaria, exacto. Y puertas iluminaria. Exacto. Pero ahí se ha el 70% de la vivienda. Bueno, le agradecemos mucho, don José Valenzuela, por su tiempo, por toda la explicación, porque antes de hacer la entrevista también me estaba explicando con lujo y detalle. Bueno, por permitirnos para que la gente pueda ver el video. A mí me encantaría que la gente los escuche a ustedes, porque a través de ustedes, esta es la buena información, ¿sí? Porque vienen, se asesoran bien, consultan, la pueden ver a la casa. No es solamente lo que nosotros contamos o hacemos. Yo siempre digo, este es un trabajo de todos. Exacto. Mío, de la comunidad, de aquel que se acerca a preguntar y se interioriza de todo, ¿no? Y lo ve, lo ve plasmado. Exacto. Entonces, yo también quiero ser un agradecido de ustedes por lo que prestan, que es este medio, y que esto nos hace bien a todos, porque así construimos todos. Unos con la palabra, otros con los medios, y otros a trabajar, como siempre lo hemos hecho, trabajar. Así que les agradezco. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.